Amigos de Respuesta Deportiva, en el tenis no siempre se gana, pero hay campeones de la vida y campeones del tenis, porque juega muy bien, preséntate. Hola, soy Juan José Vega, soy de León, Guanajuato y me gusta mucho el tenis. No se ve que te encanta el tenis porque estabas jugando, ibas ganando, ¿verdad? Y lastimosamente Juan José, cuando iba ganando, se te dio un tirón. Y todavía yo estando ahí, a punto de irle a tomar fotos, Juan José le dijo al rival, bueno, si quieres te acabo el primer ser, para que no malentiendas. Entonces el rival te dijo, no, no te preocupes, si ya no puedes jugar, pues retírate, ¿no? ¿Eres de León, Guanajuato o de dónde eres? Sí, de León. ¿En dónde juegas, mi querido Juan José? En el Club Campestre. Club Campestre, estuve ahí hace poco, ahí vi al argentino Vega, ¿no? No, Eduardo, pero creo que es Lara, perdón, pensaba que era pariente ahí de apellido. Y bueno, estuve ahí, fui a un torneo de golf, ahí donde fueron el senior. Y bueno, ahí hay buen tenis, pero me comentan que tú te me fuiste a Boletieri. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal allá? ¿Qué buen nivel? ¿Te gustó? Mucho nivel, sí, muy padre. ¿Conoces al Jairo y a toda la raza de allá, al colombiano? Sí, sí. Sí, digo, ahí los conozco bien. Y al Nick Boletieri yo lo traje en 1988. ¿En qué año naciste? En el 2001. ¿En el 2001? Sí. Naciste, uy, estás muy jovencito. Y a ver, ¿cómo es un día en Boletieri? Platica tú, te dejo el escenario y platica tú todo lo que haces día a día ahí. Pues en la mañana, primero te despiertas, te cambias para ir a la escuela, desayunas y te vas a la escuela de 7.45 a 12.30. De 12.30 a 1.30 comes y de 1.30 a 4.30 tienes tenis y de 4.30 a 5.30 tienes físico. Pues muy bien. Y bueno, fíjate que me gusta tu técnica. Hazte para allá, hazte para allá. Entonces, me gustó la técnica, me gustó cómo juegas, tuviste mala suerte. ¿Vas a regresar a Boletieri o vas a estar un rato aquí? Ya, me quedo en León. ¿Te quedas en León? Es bonito León, ¿no? Está creciendo. Ya viste que están reestructurando toda la zona del campestre, están poniendo así como freeways o puentes y todo el rollo, está muy americano, ¿no? Sí. ¿Y por qué te gusta León? Pues desde chiquito he vivido ahí, mi familia es de ahí, entonces me siento cómodo. Y el campestre está bonito, ¿no? Oye, son 40, son 50 hectáreas. Sí, está muy padre. 50 hectáreas que tiene, 54 hectáreas tiene el campestre. Y bueno, ¿cuántas canchas de tenis tiene? Tiene 9 duras y 2 darcillos. No, pues bastante bueno. Pues mi querido joven Vega, ¿sí conoces Respuesta Deportiva? ¿Sabes de qué es? Sí. ¿Sí sabes o me estás dando el avión? Sí, de deportes. Pues oye, un placer haberte conocido y me gusta la actitud que tienes de la vida. Gracias. Y te felicito por tener algo que van en medio de las dos pibes porque hay que tenerlo. Sí. Bueno, se comen en la mañana, ¿no? Pero hay que tenerlo. Sí, la verdad, la decencia, la manera en la que hablaste, tu caballerosidad, la forma tan limpia que jugaste un partido. Pues todo un ejemplo, ¿eh? Muchas gracias. Todo un ejemplo. Cuídate. Que Dios te bendiga. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.